6 años de Red Dead Redemption 2. ¿Quién diría que el tiempo pasaría tan rápido? Para mí, sigue siendo el mejor videojuego de todos los tiempos. Hoy no vamos a repasar la historia, ni los personajes, ni los detalles que hemos repasado ya tantas veces. Hoy quiero hablar más con el corazón y contarte cómo es que, aunque ya suena ultra trillado en la actualidad, Red Dead Redemption 2 tiene ese poder de cambiar tu vida, así como cambió la mía. Hasta hoy siento que ningún otro juego ha tenido ese efecto en mí. Han habido títulos inolvidables en mi vida, pero Red Dead 2 es algo que recuerdo día a día, a pesar de ya no jugarlo hace bastante tiempo, por todos los títulos que han salido últimamente y que he querido probar. Sabrán que este juego es prácticamente el pilar de este espacio. Yo empecé aquí hablando de este juego hace ya 4 años, motivándome a una idea que no sabía si funcionaría durante una época donde la incertidumbre causada por una pandemia nos tenía todos encerrados en nuestros hogares, con constante miedo y sin saber qué pasaría el día de mañana. Poco a poco fui dando con una idea que funcionaría, hasta que llegó el gran día. El 10 de noviembre del año 2020, solo 9 meses después de editar y subir mi primer video, logré hacer uno que logró lo que yo nunca creí posible. El iceberg de Red Dead Redemption 2 con 25 teorías, misterios y curiosidades, logró acumular más de un millón y medio de reproducciones en este canal, y eso que fue subido 2 años después de que el juego saliera a la venta. Tiempo más que suficiente como para que la gente ya no hable de él. Pero que creen, Red Dead 2 logró todo lo contrario, y mientras más tiempo pasaba, más se hablaba de él. Aquel video logró hacer que yo pudiera encontrar una fuente de ingresos, y claro ganarme la admiración de algunas personas con las cuales estoy sumamente agradecido hasta el día de hoy, y que sin ustedes, mi vida no sería lo mismo. De eso estoy más que seguro. Mirando hacia atrás no me puedo creer que haya tenido tal suerte desde ahí. He tenido altos y bajos, claro, pero mi buen Red Dead 2 nunca me ha fallado junto con el primero, y siempre me han dado nuevas ideas para mantenerme activo. Y si 6 años después de su salida, y 4 años después de empezar a hacer videos, puedes seguir sin problemas sacando temas relacionados a este título, es porque estamos ante una maldita obra maestra que trasciende el tiempo y jamás será olvidada. No me da pena decir que gracias a Red Dead Redemption 2, yo tengo un trabajo que me encanta, y que me divierte por horas y horas sin darme cuenta cuánto tiempo he pasado trabajando. Me he creado un pequeño espacio en internet del cual estoy sumamente orgulloso, y a veces todavía despierto pensando que todo esto no es real. Más cuando me envían mensajes, me dan comentarios alentadores, o me dicen que les gusta lo que hago relacionado al juego. Es algo que me llena plenamente el corazón y me da la energía para continuar día a día. Hablo de otros títulos, claro, o actualidad de videojuegos, pero mi Red Dead 2 es parte de mi ser y de mi alma. Red Dead Redemption 2 es simplemente impresionante. Una historia que te llega tan dentro de tu alma a quien sabe apreciarla, que es algo que te va a marcar para siempre. Sea por sus personajes, sus miles de detalles, su ambientación o misiones, que pueden llegar a ser de las más tranquilizadoras a estar repletas de acción. Es algo que no se puede explicar con palabras comunes porque no alcanzarían para hacerle justicia a semejante obra maestra. Su música es sublime y te hace querer ser parte de ese mundo, o también de manera muy sencilla te hace preocuparte por las personas que son parte de tu banda. Y que decir que Arthur Morgan y su viaje de forajido despiadado a ser alguien empático que luchará hasta el final por quienes lo rodean, es algo que te hace reflexionar bastante. Todos tuvimos un amor que nunca pudimos olvidar pero que tuvimos que dejar ir. Tuvimos personas que perdimos de distintas maneras y que duelen el que no estén con nosotros. Perdimos padres o amigos queridos, sea por las circunstancias que sea, pero nos hemos levantado una y otra vez hasta darlo todo. Hemos tenido la oportunidad de ayudar a otros y al hacerlo sentirnos mejor con nosotros mismos. No todo el viaje es de tragedias constantes, y siempre puedes encontrar un momento de tranquilidad que te hará sentir que no todo es malo en la vida, que solamente son procesos por los que hay que pasar porque así son las cosas, así es la vida y hay que afrontarla tal y como es. No porque querramos encontrar el paraíso después de la vida hacemos buenas acciones, sino porque es lo que nos hace sentir bien y es lo correcto de hacer. Son cosas que hasta que conocí Red Dead 2 no había sentido anteriormente. El primer juego con John Marston dejó un vacío tan grande que necesitaba complementarse con el segundo para así poder apreciar la fotografía completa y ver la clase de padre ejemplar en la que se convirtió John para su familia. Alguien que se esforzó hasta el final por conseguir lo que quería e hizo lo imposible con tal de recuperar a su esposa y a su hijo. Aún así, no siempre tendremos el final que queremos, pero siempre podemos luchar para que otros obtengan las oportunidades que nosotros no tuvimos como John y Arthur lo hicieron en su momento. ¿Qué juego te enseña eso? Ninguno más que Red Dead Redemption. Y solo queda nada más que agradecerle. Agradecerle a nuestra querida y a ratos odiada Rockstar Games porque a pesar de todas las cagadas que puedan mandarse a veces, pues fueron ellos quienes hicieron el juego con cientas de personas que sacrificaron parte de sus vidas para terminarlo. Porque sin ellos no tendríamos este título y no queda nada más que agradecerles. Porque nunca pensé que alguien que estaba tan perdido como yo, sin esperanza alguna de progresar, pudiera encontrar una luz de esperanza en la forma de este juego, que especialmente durante 2020, cuando mi mente me estaba matando y pensaba en ponerle un final a todo, Red Dead 2 fue mi luz y mi fuente de esperanza al explorar sus misiones, sus paisajes y sus personajes. Porque nunca pensé que gracias a esto yo obtuviera un trabajo que amo. Conociera personas maravillosas que hoy en día puedo considerar amigos, pudiera hacer las cosas que me gustan como viajar, ir a conciertos o simplemente ayudar a mi familia y vivir una mejor calidad de vida. O que nunca me faltara la comida, algo tan esencial como eso. Y que hasta me regalaran cosas relacionadas con videojuegos o me dieran códigos para jugar, maldita sea. Yo que viví con un joystick en las manos toda mi vida, cuando pensé que podría haber llegado a ser reconocido por una desarrolladora y ellos me permitieran jugar gracias a que me dieran un código de alguno de sus juegos. Nunca pensé llegar a eso. Nunca pensé que Red Dead Redemption 2 fuera mi puerta para un mundo que yo nunca esperé. Por eso, solo me queda decir gracias a Red Dead Redemption 2. Porque sin ti y sin estos 6 maravillosos años desde tu existencia, un pobre imbécil como yo nunca habría encontrado lo que realmente le gusta hacer ni sería una de las mejores versiones que soy conmigo mismo hoy en día. Gracias Red Dead Redemption 2 porque nunca jamás existirá ninguno como tú. Gracias Red Dead 2 porque hiciste que trabajar en mí mismo. Ni siquiera con Grand Theft Auto 6 voy a sentir lo que sentí contigo. Y esas son palabras mayores y estoy seguro de que va a ser así. Solo recuerden que todos podemos alcanzar esa redención con trabajo duro y esfuerzo. Y que si alguien como yo logró encontrar su pasión y ser una mejor persona gracias a este juego, pues tú también puedes hacerlo, querido amigo. Por eso agradezco desde el fondo de mi corazón por existir al mismo tiempo que esta maravilla audiovisual llamada Red Dead Redemption 2. Felices 6 años y que por favor sean muchos más y gracias Arthur Morgan y John Marston por enseñarnos a ser mejores personas y a ser leales a lo que realmente importa. Y una última vez, gracias Red Dead por cambiar mi vida. Sin ustedes yo no sería lo que soy y no estaría aquí hablándoles. Gracias a todos ustedes por escucharme y hasta pronto. Gracias. 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 suscríbete al canal I don't talk about him much, but I think about him.